Todo comienza en Londres, comienza con XRP y la regulación cripto que va a empezar la carrera por esa regulación en este año 2024. Londres, Inglaterra, ya se ha adelantado al mercado de criptomonedas y ya tenemos en funcionamiento la regulación cripto. Fíjate conmigo en la siguiente información. El Banco de Inglaterra ya completó la prueba de concepto con Ripple. Quiere decir que el Banco Central inglés ya trabaja con Ripple. Tenemos ese acuerdo, esa asociación para facilitar los pagos transfronterizos y además la libra esterlina digital. Quiere decir el GBP que es las siglas de la divisa digital de la libra esterlina que vamos a tener la CBDC, lo que viene siendo la libra pero en digital. ¿De acuerdo? Aquí tenemos justamente este post, la verdad que bastante bien detallado. El Banco de Inglaterra ya ha completado la prueba de concepto con Ripple. De hecho hay documentos los cuales avalan lo que estamos diciendo justo en este momento. También tendríamos el propio pantallazo de la página del Banco de Inglaterra. Si me dais un segundo, no lo tenemos la verdad preparado pero lo voy a poner justamente ahora en vivo para que veáis realmente lo que os acabo de comentar. Aquí en el Twitter de Edo Farina pues compartió en su momento, creo que está por aquí arriba, el pantallazo en el cual aparece el Banco de Inglaterra. Aquí lo tenemos justamente. El sitio web oficial del Banco de Inglaterra presenta una hoja de ruta de proyecto más allá del 2024 con Ripple para pagos transfronterizos. Y aparecemos dentro de la página oficial del Banco de Inglaterra. O sea, quiere decir que esto no es una novedad. Ya trabajábamos con el Banco de Inglaterra así que las cosas se están alineando en este momento. Todo tiene su sentido y es cuestión de tiempo. Vale, para mucha gente que es muy impaciente decirte que en este caso las cosas van tomando su camino. Pero todo necesita tiempo porque la adopción generalizada no es cambiar todo de un día para otro. Necesitamos que la población, que los inversores se vayan acostumbrando a estos cambios. ¿Vale? El primer punto es el que acabamos de ver. La prueba de concepto con el Banco de Inglaterra. Punto número 2. La regulación criptográfica entró en vigor en el Reino Unido el 8 de enero del 2024. Hace cuatro días que ya tenemos la regulación de criptos dentro de Inglaterra. Así que esto es un paso más hacia adelante para la adopción de las criptomonedas, no solamente en Inglaterra, porque este movimiento va a ser copiado en todas partes del mundo. La regulación es necesaria. Punto número 3. El jefe del Banco de Inglaterra dice al Parlamento que Bitcoin es demasiado ineficiente para su uso. Esto es justo lo que compartí ayer. El Banco de Inglaterra lo dijo muy claro. No queremos Bitcoin porque utiliza mucha energía y para minar Bitcoin necesitamos estar contaminando... No es algo que sea sostenible, por así decirlo. Entonces, no les gusta. No solamente lo ha dicho Reino Unido, sino también lo ha dicho el Banco Central Europeo. Esto podría acabar al final con un baneo para Bitcoin. Como lo hizo China, porque China ha sido muy listo. China ha prohibido el comercio y el uso de las criptomonedas, sin embargo, ha seguido comprando Bitcoin. O sea, quiere decir que se han contradicho en todo momento porque decir una cosa y luego hacer otra... Ya sabemos, al final y al cabo, tampoco me fío mucho del Banco Central Europeo ni tampoco del Banco de Inglaterra, que lo mismo dicen eso, pero realmente tendrán o es posible que quieran comprar Bitcoin. Lo digo esto porque al final y al cabo, las élites dicen una cosa y luego hacen justo lo contrario, ¿vale? Para despistar, para distraer a los retail. El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dice que la integración de las criptomonedas en el sistema financiero global se ha estancado. Quiere decir que ahora mismo estamos en un punto de inflexión, ¿vale? Necesitamos tiempo para... Es que es lo que digo siempre. O sea, esto no es coger y decir, venga, pues ya introducimos las criptomonedas como forma de pago o como moneda puente. Ayer justamente habíamos visto en Fox Business, si no me equivoco, o Fox TV, bueno, en televisión en Estados Unidos, la cual hablaban en una entrevista sobre la moneda puente o Coin Currency, ¿vale? Al fin y al cabo, estamos hablando de que vamos a tener una moneda puente y que esa moneda puente perfectamente puede ser XRP, porque para eso está destinado XRP, para mover los fondos. Y lo que hay que comprender es que XRP no viene a competir contra los bancos, no viene a quitarle el pan a los bancos, viene a facilitarle la vida a los bancos, que es otra cosa diferente. O sea, no viene a sustituir al propio banco, sino que lo que va a hacer es ayudarle a que sea más eficiente, que sea, pues, al fin y al cabo, eficiencia, automatizar más los procesos. Entonces, cuando automatizas los procesos con la blockchain de XRP Ledger, ahorras tiempo, ahorras costes, ahorras un montón de cosas que al fin y al cabo, pues, te viene bastante bien, porque además estás realizando un proceso que tiene un margen de error mucho más bajo que el error nuestro, el error humano. Bueno, el error de la blockchain es demasiado inferior, o sea, es inferiorísimo al error humano, así que los bancos ya no se ante por el tiempo, que al fin y al cabo, cuando hay errores, también se pierde tiempo y al fin y al cabo, eso significa dinero. Entonces, aquí lo tenemos. Quizás sea real que todo está por empezar en el Reino Unido. De hecho, yo también pienso que las cosas están empezando en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque es el primer país, ¿vale? El cual está estableciendo la regulación. Así que, quiero decir, que seguramente la va a seguir. Bueno, está siguiendo ahora mismo Europa con la ley MICA, que entraría a finales de 2024 o principios de 2025, o sea, a finales de este año, principios de 2025, tenemos la ley MICA en Europa y Estados Unidos, segurísimo, que en este año 2024 ya se van a poner las pilas porque son los últimos. O sea, se están quedando atrás y no les conviene a Estados Unidos quedarse atrás. Entonces, pero claro, con Gary Gensler y con la senadora Warren, que ayer justo habló y dijo que no se tendría que haber aprobado el ETF de Bitcoin al contado, la verdad es que también me hizo un poco de gracia, pero bueno, veremos. A ver, digo, me ha hecho un poco de gracia porque si es que no puede ser. O sea, lo aprueba Gary Gensler y tú dices que... O sea, los dos son anticriptomonedas, pero uno sí lo aprueba, pero el otro dice que no, que no se tendría que haber aprobado. Bueno, al fin. Lo que quiero decir es que al fin y al cabo las criptomonedas se tienen que regular y es algo necesario. Veremos cómo algunas se van a quedar en el camino porque no todas van a cumplir con la regulación. Veremos a ver cuál se rescata y cuál no. Antes de continuar con este vídeo, chicos, simplemente quería recomendaros Gate.io, que tiene actualmente proyectos de forma totalmente gratis. Tenemos iDrops, son iDrops. No estamos invirtiendo. Estamos consiguiendo criptomonedas, tokens, de forma totalmente gratuita, simplemente por registrarte con ellos y tener un mínimo depósito de 10 dólares. Quiere decir que no tienes que comprar, depositar 10 dólares en tu cuenta y automáticamente podrás reclamar todos estos iDrops. Tenemos este, por ejemplo, en Progreso. Si queremos reclamarlo, una vez que tengas tu cuenta, vas aquí a la opción de operar Startup y lo que tenemos que hacer es justamente lo siguiente. Fíjate, crear una cuenta, que yo te dejaré el link de registro abajo a la descripción de este vídeo. Después de registrarte tendrás que completar la verificación de identidad y lo tercero tendrás que tener 10 dólares en tu cuenta de Gate.io. Ahora todos los intercambios van a empezar a pedir KIC. Antes Gate.io no lo pedía, pero ahora ya vemos como sí. Antes no era necesario 100%. Podías tener una cuenta con Gate.io sin tener KIC, pero sí, la verdad, que para los iDrops sí que piden KIC. Bueno, justamente le damos aquí a confirmar y aquí solicitamos ahora y esto cuando ya se acaba el tiempo, para que nos quedan una hora y 15 minutos, nos darían los tokens de este token que es MAF3 Inteligencia Artificial y que podremos vender justamente cuando se lance el token dentro de Gate.io. Así que abajo en la descripción de este vídeo te dejo todos los detalles para que no te pierdas los iDrops de Gate.io. Y finalmente, fíjate lo siguiente, la distracción del ETF de Bitcoin al contado. Os voy a traducir este tip para que lo entendamos todos. La existencia técnica no significa nada en cuanto se avicina un colapso económico. Yo muchas veces os he hecho vídeos para prepararos para un posible colapso financiero, ¿vale? Porque hay muchas papeletas de que en este 2024 o a lo mejor en 2025 haya algún colapso, esperemos que no, para que no afecte al mercado de criptomonedas, pero es algo que no se puede negar, no se puede descartar. Bueno, Bitcoin por debajo de los 20.000 en un par de meses es muy posible. Bueno, yo más que 20.000 lo vería más en 30.000, ¿vale? Más que 20.000 lo podría ver en 30.000, antes del halving de Bitcoin. Bitcoin en su halving tendrá que aumentar bastante, pero de aquí hasta abril va a haber corrección. Las principales fuentes que le dicen que Bitcoin llegará a 100.000 tienen una agenda, tienen interés. Los que te dicen que va a llegar a este precio tienen interés. De hecho, ahora mismo, a día de hoy, pienso que los que dicen que llega a 60 también tienen interés, porque no va a llegar ni a 60 en este momento. El mayor encierro de nuestra vida será el encierro de servicios públicos y aún no se ha producido. Esto ya, pues, para el 2024, finales, bueno, más bien mediados, 2025 incluso, podríamos estar hablando sobre ese bullrun, que yo por lo menos espero que sea para el halving de Bitcoin, que es en el mes de abril, ahí es cuando ya tendríamos que ver esa ruptura, si todo va bien y no falla y a ver si XRP habrá acabado ya con la demanda para aprovechar esa recuperación, ese bullrun, más bien. Así que nada, chicos, espero hasta el vídeo os ha gustado. Dejadvos el like y hasta el siguiente vídeo.